Hey que pasa bros, bienvenidos de vuelta a otro video de Pumas, esta vez ya con cámara y todo el pedo Me dijeron que fichara yo a unos jugadores que aquí están apareciendo, yo los tengo hasta casi que voy a tener que estirar De hecho, mira, ahí está, unam contrata a Néstor Calderón, aquí estamos con las noticias Que contratamos a Néstor Calderón, bueno ahí está Bueno, hubo actualización chicos y bueno, vamos a ver a quienes me habían dicho que contratara Lo tengo hasta acá en la computadora, permíteme, ah, dice Joel Pereira, el que acabo de leer por aquí Vamos a ver que tal con Joel Pereira, Joel Pereira, voy a tratar de hacer un partido el día de hoy tan siquiera Joel Pereira, como se hace el espacio, creo que con este, no, con este Joel, aquí, Joel Pereira, ah, es portero, es portero, bien Ah, y del Manchester United, mira, esto me parece muy bien, vamos a ver que onda Vamos a pedir a Paz que reculte a Joel Wey, no tengo un mercado de transferencia ahorita Vale, Joel Pereira, luego tenemos a A Jordi, tiene un nombre medio rarito, ahí tenemos a Jordi Jordi Espacio M No, ¿cómo se hace el espacio? Así Sí, Jorge M Aquí, a este de 18 años Que viene de el Mónaco A ver Es que No es transferencia, no es de transferencias, wey No sé, o sea, a ver, vamos a Yo digo que me boté el periodo de transferencias, ¿no? A ver, buen trabajo al principio del año, bien Bien, un millón Pero Dirección internacional No sé si agarrar ese cargo Ah, no Que me pueden ver, ¿no? Esas cosas Me boté el El de transferencias, wey No le puse el mercado de transferencias Joder, tú Pues, ni modo Me voy a tener que ir así Porque no le puse La temporada de transferencias, wey Si no, aquí hubiéramos tenido Nuestras transferencias Y las transferencias inician Aquí, wey Hasta enero Joder, de verdad Cómo puede ser tan menso De no poner las transferencias Oyen Pero no, joder Es que ya para transferencias Ya tenemos A ver Tenemos 55 Para transferir Ay, altos efectivos Para el debut de Díaz Pues, ni modo, chicos Le vamos a tener que dar así Y voy a tratar de jugar Todo rápido, rápido Para que podamos Llegar al mercado De transferencias Y empezar a fichar De momento Ya Ya le pusimos ahí O ustedes Díganme, chicos Si vuelvo a Reiniciar O sea, vuelvo a crear Todo Y le pongo El mercado de transferencias De verano Para que Pues, tengamos Todo listo ¿Vale? Así que de momento Le vamos a seguir así No sé Si ustedes quieren Que Si ustedes quieren Que Este El grandioso ¿Por qué no se pone? Pero bueno Si ustedes quieren Que reinicie todo Este O sea Que vuelva yo a hacer todo Ese video Obviamente no lo voy a subir Voy a recrear El director técnico Y voy a poner Las El mercado de transferencias Para que Este Tengamos La oportunidad De fichar Me dijeron Más jugadores Que aquí en pantalla Pues ya puse El comentario Del fichaje Pero Como les digo Si quieren Que haga yo eso De que vuelva yo A crear este Este director técnico Obviamente ya no lo voy a subir El partido Me imagino que va a seguir Siendo con Pachuca Ya lo vamos a tener jugado Lo voy a jugar solito Y vamos a tratar De fichar A los que me dijeron Porque ya tenemos 55 de transferencia Me parece Que si lo conecto A internet Todavía tengo Otro De esos Para Canjear Para que me den Más Este Más Este ¿Cómo se llama? Bolaso de aquí No Para que me den Más Saldos Para poder Fichar Y tengamos La misma cantidad Me imagino que Hasta un poquito Más No estoy muy seguro ¡Vamos! Tenemos el primer gol Chicos A ver Eh Ah no Para hacer el maniquí Creo que es L2 Y el este Mantenerlo presionado O sea Este Este de aquí Hacia arriba Y L2 Para que haga el maniquí Entonces Ya vamos ganando Chicos Vamos a jugar Nada más Este partido Para que ustedes Me digan Si vuelvo a ser Nuevamente El director técnico Y en Personalizar Le ponga yo Las reglas Para que obviamente Se abra el mercado De verano Porque la cagué Chicos La cagué De verdad O sea Mi cuenta Me di Para poder Al menos Fichar un jugador Y tener Un jugador El portero Del Manchester Me gustó Me gustó Eh No sé En lugar de Tener a Saldívar Me gustó Ese Estaba Adelando Mi perro No se Escuche Pero bueno Vale Ahí Vamos ganando 1-0 Ahí Ahí Bien Oye De verdad No se me trata De mal jugar Ahorita Uy Ahí está Uff Por poquito Me acabamos El segundo Buenas jugadas Buenas jugadas Los demás No he visto Quienes son No sé Que jugadores Sean Pero El portero Me llamó la atención Eh Es un buen Es un buen Portero Me imagino Tiene una No, no ve la media Pero bueno Pero el caso Uy Pensé que se venía Sí Uy Güey Al Límite Del gol Del empate Bien 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 Mira, 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 mira No Aquí no sé Jugadas Güey De verdad Vale Me la tapo Pues nada Me ha tapado Ahí Eso Estaba yo jugando El modo El modo De Skull Battles Ayer Uy Al Travesaño Y se me fue El internet Ya iba yo ganando Dos a cero Con gol Del Akazet Y se me fue El internet De verdad Por si quieren ver El primer resumen De Skull Battles Vayan a mi otro canal Que está en la descripción De este video De todos los videos Está el link Para que vayan Y vean Resumes de Skull Battles Tengo Muy poquitos Suscriptores Apenas 38 Creo Y ahorita De hecho estoy subiendo El segundo capítulo Del camino A ese canal Aquí no sé Si voy a subir El segundo capítulo Ya que pesa demasiado Igual y si No estoy seguro Pero Lo que si estoy seguro Es que vamos ganando Está en profesional Supuestamente La actualización Que se hizo De un giga y pico Que fue Al día de Bueno este video No sé si lo estén viendo Domingo o sábado Pero Tuvo actualización El jueves Pero Uy Y arreglaron Le bajaron La dificultad A Semi Pro Y a Aficionado Y de profesional Adelante Las dejaron En lo mismo Así que estamos Jugando En Profesional Creo Si en profesional Y ya después Pues vamos a ver Que tal No pero Lo dicho Los fichajes Que vimos ahorita Menos los dos A mi Me gustaron Y bueno Vamos a ver Que tal Por si creo Lo demás Y yo digo Que estaría bien Volverlo a crear Porque Pues para fichar Ya no Al menos A un jugador O a dos Ya de preferencia Y luego Ya me dicen Si los dejo Como Como titulares David Cabrera Quien se parece En este juego A ver No Que no pueden hacer Los amagues Que tanto Me gustan Vale Creo que Se va para Esquina Perfecto No se No se Si se puedan Uy Esquina otra vez No se Si se puedan Chicos Vale Quien es Brian Brian Rebeado Brian ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Dónde está? Madre No hay por dónde pasar Mira ¿Dónde está Nico? Ni Nico Castillo Puede ser el El ese Wey Uy Pasado 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 De Bram Vale Pues nada Despeja Hombre Entonces Lo dicho Chicos Estaría Chido Traer a otro Extremos ¿No? Extremos Izquierdos Y sacar A los otros Weyes Para que así No creo Llegar lejos Y con Este Saldivar No se Por qué Está pelón Si alguien Sabe La pelonés De ese hombre Que me lo diga La pelonés Vale O sea Estamos tocando Bien Si así Fugaran En la vida Real Wey Sería Vamos Es que Vean Ni el Regate Puede Hacer ¿Qué haces? ¿Qué hacen Con su vida? Fuck Falta Buena barrera Ese wey ¿Quién es? Es que Ni ya ni los Conozco Porque ni se Parecen Vamos a hacer El cambio Vamos a meter A Joffrey No Es que Miran Yo voy a poner En la venta A Joffrey Guerrón Si es que Volvemos Si me dicen Que vuelva Yo A ser El director Técnico Para que Le ponga Yo El mercado De verano Si lo vuelvo A hacer Voy a vender A Joffrey La verdad Es un fichaje Malísimo Uy Nada Se fue ¿Quién es el siguiente? Mendoza No gracias No hice mis fichajes Mis Cambios Antes de iniciar El partido Es que Vean No pueden hacer La jugada A ver Marcelo Díaz Lo tiene que hacer Si o si Es que De verdad Ya estoy Descendiendo La B Eh Mándala 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 Mándalo Bien Joffrey De mierda No sé No sé Ustedes Pero a mí No me gusta Joffrey Garrón No sabía Que el otro Vato Venía del Mónaco Uy Joffrey A ver Tú lo puedes Ir Joffrey Vale Pasado Mauro Formica Por Nico Castillo La cagué La cagué Saqué a Nico La cagué La cagué No 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 Hoy Y qué hace La cagué De cagar Ahí Vale Mira Vamos a sacar A Van Ranking Saco A Van Van Tronco Oye De verdad Mira Allá Está Juanda Pues nada Nos acaba De hacer El gol No Es Gonzales Y vamos a tratar De Ah mira Este sí puede Hacer Esa Pero este Tronquísimo No puede Hacer Eso Uy Me quería pasar Con ese Amago Con esa Güey Vamos a quedar Empatados Es en serio Mira Vamos a meterle Velocidad Si es que puedo Y Vamos a buscar Ay no Me la tapó Termina El partido Chicos Y el video También No sé Los otros Gollies Para ficharlos Me parecen Muy bien Dejenme En los comentarios Si quieren Que Que vuelva A iniciar El modo De ¿Cómo se llama Para activar El mercado De verano Porque la he Cagado Vean Ya habíamos Fichado A uno Fuck Fuck Pues nada Dejen en los comentarios Un puntito Y si lo hacen Voy a jugar El partido De Pachuca Y este Si el primer partido Lo voy a tratar De empatar A ver Contra quien Nos va Yo digo Que va a ser Lo mismo Así que nada Comenten Compartan Y suscríbanse Y yo pensé Que esto iba a durar Más Pero ya vi Que no Porque pues No están Activados El mercado De verano Así que nada De verano De Si de verano Así que dejadlo En los comentarios Hasta la próxima Chicos